Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, aquí estamos en una Ranked, la verdad es que tenía bastantes ganas de grabar una y bueno, he podido coger uno de los campeones que bastante juego, como es B, así que, bueno Vale, vale, me han ayudado, bien, ahora os voy comentando un poquito, tirarnos una poti Empezamos por Blue Y bueno, vamos a ir viendo, no soy un profesional de la jungla, lógicamente, pero bueno, oye, la verdad es que no me ha ido nada mal Y espero que así sea, tenemos que ganarla como sea, porque estoy con cero puntos y como pierda seguramente me bajen, porque estoy así de mal Pero bueno, sí que es verdad que he tenido un poquillo de mala suerte en las anteriores partidas, esas no las grabé, la verdad Aunque no jugamos mal de todo, es cierto, pero bueno Por lo menos no te quedas con esa sensación de... Vamos a ver Tengo que andar con ojo, no vaya a ser que venga a Mumu el cabezón y me la prepare Y bueno, vale, vamos a ver los equipos, ahí los tenéis, tenemos Ziggs en mid Tenemos en top Lee Sin, que lo han nerfeado y no lo sabía, dijo, así que bueno, esperemos que lo haga bien De todas formas le ayudaremos, aunque Boliviar no es fácil de gankear Tiene bastante movilidad con la Q creo que es, si no me equivoco, sí Así que bueno, vamos a subir al level 3 Tiene un poco tocadillo de vida, pero bueno, se puede soportar Ojo, first blood No, 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 ahora se la liamos ¡Buena! Sí señor, first blood Buen countergank Ojito, eh Que te la prepara, vamos a estar a pendientes, no vaya a ser... Vamos a gankear a Gragas Y Boliviar no tiene pasiva, pero está muy pulseado, quizás no podamos ir Vale, Gragas parece ser que no se queda ¡Te mato! ¡Te mato! Eso de worth, bueno Realmente No era first blood Él ha gastado todo, pero tú también has gastado flash, ¿no? Tiene TP, Lee Sin Nosotros a farmear un poquitillo ahora, ya que me he llevado first blood Se me han reiniciado los buffos Así que bueno, vamos a farmear un poquitín Ya que top Está pulseado y tal Vamos a subir la Q Hay veces que me doy la E Para tener un poco más daño y limpiar mejor la jungla Pero la Q viene bastante bien a la hora de... De hacer gankeos efectivos Así que Vamos a entrar por línea Si podemos Si este se pica un poquitín Si sabe cómo picarle Pegamos a los minions para que le den Y listo Buena, buena muchachos, buena Venga, voy a ir a base ya Se la lían, ¿eh? Como les pillen Buena, 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 buena Sí, señor Venga, va, go Me voy a coger ya directamente esto Las botas Las botas, las botas No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto es Y una potis de mana Nos vamos por la zona de bot Ya se la han liado, me parece a mí ¡Qué buena, Jinx! Sí, señor Madre mía Calidad suprema ¡Ey! Que me quede parado ¡Qué buena, Jinx! Se lo decimos Y así le ponemos un poquitín Le animamos un poco Que eso siempre viene bien Hacedlo Siempre que alguien haga algo bien Decídselo Porque ayuda muchísimo Aunque parezca mentira, ¿eh? Voy con Leona Voy con Leona Ojito, ¿eh? Le avisamos Estamos atentos Que esas cosas ganan las partidas A ver si Leona puede hacer un buen engage Puede pillar bien a Corki El poderoso Parece que no Vamos a ir por dentro Vamos a ir a por este Gragas Tiene level 6, ¿eh? Venga, farmear un poquitín Ojito Que mira la vida que tienes, ¿eh? Ziggs Estoy por aquí Pero con cuidado Bueno Seguimos Vamos Me la voy a hacer A mí me gusta hacer B Un poco más tanky La verdad Pero depende de cómo vaya yendo la partida Nos lo hacemos de una manera u otra Está el blue Vamos a dárselo aquí a nuestro Pequeño Ziggs Se lo marcamos Otra más A ver, eso es Venga Entramos Boti Vamos a entrar por aquí Aunque se iba a complicar No tengo level 6 todavía Vamos a ir a su red No vaya a ser que lo tenga Y se lo podamos quitar Pues mira Descarado Se ha muerto O sea que Red suyo para mí Me voy directamente al mío Para que no me lo pueda quitar Y hacerle perder un poco de experiencia Se lo limpiamos No, 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 no Vamos aquí Vamos a mí Aquí llegan los refuerzos Sí, señor Buena Le decimos que lo siento Pero bueno, oye 5-1 Ojo que muchas veces he empezado así Y la he liado Y la hemos liado Vaya Sí, hombre Que yo también hago cosas mal Lógicamente Ahí vi Cómo te quiero Madre mía Venga Voy a hacerme esto Vamos a aprovechar el red Sí que lo tenía que aprovechar Para gankeos Pero bueno Seguramente ahora ya voy a hacerme El lagarto Creo que ya me da Sí Tenemos torreta Top el farmeo 40 por 66 Delixin Está bastante bien Gragas 59 Cigs 46 Bueno Venga Tenemos lagarto Siempre me gusta llevar alguna poti De maná Por si acaso En algún momento dado Voy a entrar una línea Ojito, eh Ese guard bueno Sí, señor Madre mía Mumu ¿Cómo estás? Igual luego nos la lía, eh 69 para ulti Vamos a ver Mira, eso es del rework Vamos a volver a entrarle De la misma manera Por aquí No creo que tenga guard No fue muy listo No, nos la han liado Madre mía Bueno Ahí sí que nos la prepararon Pero bueno No está mal No está mal Venga Ojito Corque abajo, eh Se han llevado doble Eh, no Se han llevado red Creo Si no me equivoco ¿Por qué necesitas ayuda? Si vas perfecto Artista Tú sigue farmeando ¿Qué es lo importante? Go Esas de Jinx Vaya Seguimos Ahí va mi gancho De derecha Que farme Jinx Que este sepa Que estemos por aquí Quizás tenga guard No lo sé Oh, te lo han liado Gragas Mucho cuidado, eh Lo avisamos Por si acaso Lo dije Si pueden con él Vamos, vamos, vamos Go, 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 go Está llegando Jinx Lo tenéis Vale, viene Jinx Que sí, que sí, que sí Que lo veo Hay que matar a este tío Eh, no le ha dado Habéis visto Que le ha dado Dentro del rango, ¿no? Qué raro Este tío tiene que morir Ya Se lo dejamos Perfecto Estoy llegando Ya puedes volar Ya puedes correr Ya puedes correr Sabía que Ziggs con el rango Que tenía Iba a matar Perfectamente a Corki Por lo tanto Le dije Bueno Me voy a ir a por Amumu Esto hay que pusearlo Bueno, 5-1, eh Madre mía La verdad es que con B Solo quedar más o menos así Porque es que Te lo haces un poco agresivo Al principio Luego te lo haces tanky Y ya Bolivar muy fuerte, eh Amigo Tenemos que hacer dragón Bueno A ver cómo hacemos Tampoco hay que olvidarse De Corki, eh Un poco agresiva Madre mía Sí, sí Pelea bajo torre Avisamos también Avisar siempre que podáis Del ulti Para que vuestros compañeros Calculen más o menos No me lo está viendo aquí, eh Leona Si estamos todos en top ¿Cómo vamos a entrar? Madre mía Tres tíos dándole Y le mata el minion Venga, va Que tenemos que ganarla rápido Que no tienen más ley GG Viveos patrocinados por B Vamos a por el Amumu Amumín Oh, qué buena Qué bien lo hizo ahí, eh Hasta luego ¡No! Maldita sea ¡Cabezón! Bueno, bien Doble de Jinx Eso es GG On fire Madre mía Modo Urf A full Que os la lía, eh Fuera, fuera Leona Fuera Leona No, muere Vale Wow Qué bueno Qué place, ¿no? Eh Jejeje Ahora sí Vamos a hacernos algo de resistencias Que si no Me gusta, por ejemplo Raduin o capa de fuego Quizás capa de fuego Porque aparte del daño que me da Eh Mágico También me da vida Por lo tanto No me da para esto Pues esto mismo Tienen a Corki Y tienen a Voli Ve a arde daño Bueno, tiene capa de fuego Realmente quizás Vendría mejor Más resistencia mágica Pero yo creo que puede Que puede pasar Zig, si te da tiempo Si te da tiempo No pares Para, páralo Ahí Bueno No, no, no Hay que defender Miss No podemos Estamos dos Leona No me dais Ni para empezar Lo haremos A mi manera Lol Nos lo quitó Aquí El cabezón Mírale Parecía tonto Ah, toma Madre mía Me va a matar Lo siento No pensé que Le iba a matar Con ese daño Ojo Ojo a Mumi El daño Del pequeño Zig Mira, mira, mira Mira, mira Buah Puseos Puseos Jinx están en top Así que es lo suyo Va Go Si podemos Seguimos, eh Buen ulti Si no se lo han hecho Aquí está Vale Me lo podía haber hecho Solo, eh Nos aliaron Overstend Que se llama No play Dice Bueno No pasa nada Lo está haciendo muy bien Esta Jinx 10-2 Además Él ha visto unos detalles Que me han dejado Patidifusos ¿Quién es Platino? ¿Cómo me están emparejando Con Platino? No puede ser No me jodas Vaya Red Se lo damos A ellos Nosotros tenemos El lagarto Y Jinx está fideada O sea que Le ayudamos Para que solo tenga que venir aquí A darle Unos golpes Y listo Yo recomiendo Muchachos En solo Q Jugar jungla Sobre todo Y B Está fortísima De los campeones Que tenéis que elegir Yo creo Tenéis que probarlo Tenéis que jugarlo No lo empecéis directamente Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí No estoy yo Tampoco Vamos a hacernos ya esto Y un ward Siempre es bueno Llevar ward Vamos Tengo ultimate Lo avisamos La van a preparar No quiero que la preparen Lógicamente Estoy Estoy eh Jinx está en bot Que no podemos Que no podemos Que no tenemos daño No está No está Jinx Ya han matado A nuestro Cis Puseamos Puseamos No la liemos Que estos son los momentos En los que nos confiamos Y es cuando perdemos Las partidas Nunca sabrán Que les ha golpeado Ha muerto un enemigo Me he dado temblando Me he dado temblando Fuera Fuera que la liamos Esto es lo que menos Me gusta Uno versus tres Cuando no se puede No se puede Eso esperará Que tenga también El ulti Que anden con ojo Y a ver Porque yo tendría Que tener Bastante más farmeo Y no lo tengo Así que es verdad Que llevo bastantes muertes Pero no obstante No es excusa Bueno Estoy aquí Me hallo En mí ¡Util! Ese se fue Vamos Tu ratón Lo has fallado Y punto Ya Como todo el mundo No pasa nada Uh Inhibitor Minuto 23 Se van a rendir Y no quiero Que se rindan Bueno Realmente Quiero que se rindan Estoy en rank O sea Que cojones Coño Pero si aquí tampoco tenemos Pobrecines Ojo Que a Mumu Nos la lía Está trastorno Lo Le van a reportar A ese hombre Quizás simplemente Le ha salido La partida mal Pero Madre mía De todas formas Si os fijáis Con un par de Gankeos En mid La verdad Es que Ha ido bastante Bastante rodado Luego hemos pillado A Mumu Al jungla Le hemos quitado Un red Yo creo que ha estado Bastante bien Como me tiran el ulti Cuidado Cuidado Fuera Fuera LOL Te humillo No, no No humillo a nadie Yo Me van a poner Estoy más muerto Que donde los hacen Venga Resistencia mágica Puedo hacerme Malmortius O fuerza a la naturaleza Más tanki No se rinden Y hacen bien Porque nunca se sabe Si van a ganar Aunque sea 25-10 Pueden pillarnos aquí Con un ultimate De los De 4 De 3 Vaya De a Mumu 3 y Gragas Y nos la pueden liar Porque aparte Nos estamos confiando Tú fíjate Está yendo Ziggs Con esa vida Lee Sin Solo Con Bueno Vale Los Leona Cuanto daño Y el Mira, por ejemplo No te metas No te metas Que te muerde Que te muerde Leona Mordiskin Wow Que buena Lee Sin Venga Terminamos Terminamos No nos confiemos GG Bueno Partida rápida La verdad es que Ha estado bastante bien Hemos visto el potencial De Vic Agresiva Es muy importante Y muy bueno En una Ranked Así que bueno Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Cómo podría ir mejorando También Lógicamente No soy ningún profesional Estoy en plata Para la gente Que no lo sepa Así que bueno Ha sido un placer Espero que os haya gustado El vídeo Que lo pasaseis bien Y nos vemos en el siguiente vídeo De noticias O de lo que sea Adiós